de la noticia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con la economista Diego Borja, ex ministro de economía y finanzas, uno de los altos funcionarios del gobierno de Correa, que contribuyeron en la toma de la decisión que ahora ha derivado en la pérdida de un arbitraje internacional que condena a nuestro país a pagar una millonaria suma por indemnización. Economista Borja, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, con un saludo a la audiencia. Gracias por su tiempo, ex ministro, y qué decir de esto que le corresponde pagar ahora a todos los ecuatorianos por decisiones tomadas en la época del expresidente Correa y su suyas como ex ministro de economía y finanzas. Bueno, ahí usted se equivoca y lo primero que hay que hacer es precisar porque esto se remonta al año dos mil seis, cuando yo fui ministro de finanzas del presidente Palacio. Ahí se ahí se estableció ahí se estableció la posibilidad de que el estado ecuatoriano comparta las ganancias extraordinarias en un cincuenta cincuenta, pero lo que ha motivado realmente este arbitraje que luego lo perdimos es el decreto que fue firmado en el gobierno del expresidente Correa. Por eso, entonces, seamos precisos con los datos y seamos precisos con los funcionarios. Yo fui funcionario del ministerio de finanzas en el año dos mil seis con el presidente Palacio, año en el cual el gobierno del presidente Palacio envía una ley a la Asamblea Nacional, ley que permitió repartir el excedente al estado ecuatoriano y a las petroleras en una proporción del cincuenta por ciento al menos para el estado y cincuenta por ciento para las petroleras. A partir de esa ley, cuando cambia el gobierno, mientras el presidente Correa modifica el decreto de repartición, y sobre el precio de contrato que se había ya pactado y que nunca se alteró, el presidente Correa, base a la ley, define que la repartición no será del cincuenta, cincuenta, sino de treinta y nueve, uno. Esa es la historia completa. Para ese momento yo cumplió funciones como asambleísta constituyente, no como funcionario del gobierno. De acuerdo, vale la pena la precisión. Claro que sí. Su punto de vista respecto de esto, economista Borja. Yo lo he dicho en varias ocasiones, me decía, que es el organismo arbitral en el cual se pierde esta este arbitraje, es un organismo hostil, nunca ha habido un fallo a favor del Ecuador, ni siquiera en momentos en que claramente el Ecuador ha aplicado normas contractuales, normas federales, tal fue el caso, por ejemplo, del arbitraje con Occidenta. En el CIADI pueden las compañías extranjeras demandar a los estados, pero no los estados a las compañías extranjeras, por ejemplo. Es una cuestión absolutamente asimétrica, y en el caso que nos ocupa, cuando el Ecuador decide normar, ¿cómo se repartiría un precio del petróleo que empieza a subir tan drásticamente? Porque como referencia, los precios que se pactaron con las empresas en esa época oscilaban entre los quince y los veinticuatro dólares por barril, pero de repente el precio empieza a venderse a cuarenta, sesenta. Vale decir que la modalidad de contrato era de participación por entonces. Correcto, y los contratos de participación contemplaban un precio que se llamaba precio de equilibrio de contrato. Ese precio, como menciono, estaba entre quince y veinticuatro dólares por barril, y ese precio contemplaba ya la recuperación de la inversión y la recuperación de lo que sería una rentabilidad nacional. Pero de acuerdo a la ley sete, al título setenta y uno de la ley de hidrocarburos, el precio del petróleo, si excedía, tenía que repartirse entre el Estado y las petroleras, y esa repartición no estaba normal. Entonces, la Asamblea Nacional. Estaba normada al cincuenta. No, no, antes de la ley no estaba normal. Solamente decía se repartirá de acuerdo al promedio del precio de los últimos meses, pero no decía exactamente cómo sería eso. Entonces, para atenerse a la ley de hidrocarburos, artículo setenta y uno, ya la constitución, artículo doscientos cuarenta y siete, que además era la constitución del noventa y ocho, se define esta ley que permitía normar la participación en el excedente. Ese, esta normativa, lo que hacía es definir cómo se reparte el precio por encima del precio de equilibrio del contrato. Entonces, acá hay una imprecisión, hay gente que dice que se alteró el contrato, el contrato nunca se entró. Hubiera sido alteración de contrato si se cambiaba el precio de equilibrio o el volumen de producción o los plazos. Nada de eso se hizo. Lo que se hizo es normar la repartición del excedente. Ese fue el origen del problema. Ahora eso, economista Borja, se lo pudo hacer de común acuerdo con las empresas petroleras y no con bravuconadas que ahora nos están costando muchos millones de dólares que nos va a tocar pagar a todos los ecuatorianos. De acuerdo con usted, por eso es que bravuconada, creo que la Asamblea Nacional difícilmente lo hizo. La Asamblea Nacional lo que hizo es discutir durante más de un mes el texto de la ley y lo hizo a la luz, además de la participación de muchos actores, incluyendo gente que venía del sector petrolero privado. Entonces, creo que ese calificativo de bravuconada está de más, porque además es un elemento que lo utilizan los abogados muy adecuadamente, en el caso de la empresa internacional, en el sentido de decir, justamente, ese tipo de argumentos, cosa que no se apoya ni a la ley ni a la constitución de la ley. ¿Qué vamos a hacer ahora como ecuatorianos? Son decisiones tomadas en el gobierno del expresidente Correa que ahora nos están pasando una factura muy alta y que ahora se habla de un proceso de repetición contra aquellos funcionarios que participaron en esta toma de decisiones que trae como consecuencia una millonaria indemnización de más de cuatro cientos millones de dólares, economista Borja. Yo creo que es muy importante definir cuáles son los funcionarios que permitieron esto. Estos contratos se firmaron entre el año dos mil y el año dos mil cinco. Son contratos que en su momento incluyeron cláusulas de arbitraje en un escenario hostil para el Ecuador y que en su momento no contemplaron, por ejemplo, qué pasaría si el precio del petróleo aumentaba drásticamente por sobre los precios de equilibrio de los contratos, que fue lo que llevó precisamente a esta necesidad de normar. Entonces, yo creo que es muy importante que se sepa quiénes fueron, por qué lo hicieron, y que luego también se le explique al Ecuador. ¿Por qué siempre han perdido los abogados del estado? En este caso, la procuraduría, los arbitrajes internacionales. Nunca se ha ganado un solo caso. ¿Quiénes son los abogados que impiden que se ganen todos los casos? ¿Por qué no se lo hace? Y sobre la base de eso, entonces, veamos quién aplicó la ley y quién no aplicó la ley. Pues que los abogados no impiden que se gane o no un laudo arbitral, eso deciden los árbitros. Los abogados lo que hacen es representar los intereses del estado y los intereses, en este caso, de las petroleras. Claro que sí, pero por ejemplo, es que antes son el dos mil ocho, y hubo mucho tiempo, por ejemplo, para sobre la base de los convenios internacionales, del cual el Ecuador es sanitario, sobre la base de eso, incluso, impugnar algunas cosas. Le pongo un ejemplo, Perenco tiene como base de acción a las Bahamas, y las Bahamas, su naturaleza, impediría que la empresa, en este caso, acude al Seattle, pero se permitió que acude al Seattle utilizando la segunda CEDE, que es la CEDE francés. Cosas de ese estilo son necesarias de explicar, y no echar una cortina de humo muy fácil, es decir, bueno, ya perdimos, ahora hay que pagar y la culpa es de coger. Creo que ese es el típico argumento, bastante poco serio y bastante poco responsable. Pero igual de poco serio y poco responsable, es decir, yo hago el problema, genero el problema, y el abogado es el que tiene que defenderme. Por supuesto, por eso hay que definir quién hizo el problema, quién generó el problema. A su criterio, ¿Quién ha generado el problema, economista Borja? A mi criterio, esos problemas se generaron cuando se firma un contrato, cuando participación, no contemplando qué pasaría, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, le repito, artículo setenta y uno de la ley de hidrocarburos de gente a la época en la cual la asamblea pasó la ley cuarenta y dos. No contemplaban esos contratos. ¿Qué pasaría si es que subían drásticamente los precios por encima de los precios de equilibrio del contrato que nunca se alteraba? ¿Los contratos precedentes sí contemplaban aquella posibilidad o tampoco? Eso lo eso le menciono, no contemplaba. Entonces, lo que hizo el estado ecuatoriano en su conjunto, legislativo, ejecutivo, y control constitucional fue normar esa ese vacío. Entonces, cuando se norma adecuadamente el vacío, ateniéndose a la artículo setenta y uno de la ley de hidrocarburos, no teníamos por qué perder ese arbitrar. No teníamos por qué perder. Como usted bien dice, los abogados están para defender los problemas que se generan. Pero acá se estaba cumpliendo la constitución y la ley. No había razones para eso. El problema es que el problema es que se legisla sobre un problema existente y eso obviamente la legislación de la asamblea en su momento tiene que ser en beneficio del estado ecuatoriano, pero en un contrato hay dos partes y ahí es donde acusa una lesión la petrolera Perenco. Que justamente, mire, es otra de las cosas contradictorias, porque Perenco siendo socio de Burlington, en el propio CIADI, el CIADI le dice a Burlington que no, que la ley cuarenta y dos no es expropiatoria, y a Perenco le dice sí, sí es expropiatoria. Como abogado, el abogado sabe que el mismo tema puede ser sí y no a la vez. Pero es que quizá responde a las diferentes reacciones que tuvieron Burlington y Perenco en el momento para evitar entregar el excedente de las ganancias extraordinarias, la empresa petrolera Perenco suspendió la la producción de crudo, y eso el estado ecuatoriano, gobierno del expresidente Correa, atribuyó como causal de de terminación del contrato, y al aplicar la terminación del contrato, en su momento, la empresa francesa Perenco, lo que dijo es, esto es expropiatorio. Claro, es así como fue el argumento, pero hay dos partes, en el un caso, porque el consorcio era Perenco, Murphy, en el un caso, Burlington y Murphy se van por un argumento y Perenco por otro. El propio Seattle, a Burlington le dice, no es expropiatorio, y a Perenco le dice sí. ¿Qué sucedió con Perenco? Perenco abandona los campos, que era motivo de caducidad, y le aplica la ley. Que también sucedió con otra empresa en su momento, a la cual tampoco el el estado ecuatoriano pudo ganarle con un arbitraje inicial. A occidente. A occidente. Yo yo le repito, o sea, ¿por qué razón los funcionarios de la época permitieron que tengamos siempre esos lugares de arbitraje hostiles? Cuando nunca se ha ganado, y tener, y hay reglas tan asimétricas, el estado no puede demandar a la empresa, la empresa así. Entonces, yo creo que en este, en estas condiciones, si queremos baño de verdad, hay que hacerlo bien, y no utilizar una simple buletilla que ya sabe que funciona en determinados momentos, sin tomar realmente todo por los cuerpos, porque esto no puede volver a pasar. Si es que esto no se resuelve, así el futuro podría volver a pasar con cualquier otra demanda de cualquier otra empresa. Pero en el momento que se tomó la decisión, el gobierno del presidente Correa fue advertido de la posibilidad de una demanda internacional de acudir al CIADI, de acudir a al tratado bilateral de protecciones, de protección de inversiones firmado con Francia, y el presidente le en ese entonces Rafael Correa dijo que no, que se irá hasta las últimas consecuencias, pues bueno, estas son las últimas consecuencias del expresidente Correa, que estamos condenados a pagar cuatrocientos y pico de millones de dólares. Bueno, en realidad, para ser tenernos a la verdad, es así, hubo empresas que sí aceptaron renegociar los contratos y pasar a los contratos de participación, de perdón, desde participación a prestación de servicios y otras que no lo hicieron. Es así, pero en cuando lo hizo, y se fue por el lado del traje. Ahora, también en honor a la verdad hay que decir que por más que se tenga que pagar este oneroso, oneroso fallo en contra del Ecuador, en el conteo final, el estado ecuatoriano recibió mucho más, y sería muy importante, muy importante que también las autoridades que tienen esos datos le puedan decir al Ecuador cuánto se recibió versus lo que se tiene que pagar. Para poder decir claramente, esto es lo que se ha perdido, o esto es lo que se ha perdido. Usted se refiere a lo que finalmente logró el estado ecuatoriano al renegociar los contratos y conseguir que las ganancias extraordinarias del precio del petróleo vengan en un mayor porcentaje al estado ecuatoriano, y eso está muy bien, ¿Quién puede oponerse a aquello? En las formas es lo cuestionable, porque ese dinero se ha ha sido ha sido posible que el estado ecuatoriano lo gane con una negociación adecuada de contratos con las empresas que accedieron, por supuesto, pero el dinero que ahora estamos condenados a pagar, y ahí traigo la palabra bravuconada, es porque el estado como tal lo impuso, y ahora tenemos este resultado. Bueno, hay formas de verlo, ¿No? Porque podríamos verlo al revés, como que los funcionarios de la época cumpliendo con la constitución y la ley, constitución que artículo doscientos cuarenta y siete decía, petróleo y propiedad imprescriptible e inalienable del estado. Artículo setenta y uno decía, la participación tiene que darse sobre el precio promedio de los meses, de los últimos meses, cosa que no estaba normada, lo que hicieron es normal. Pues hay formas y formas de verlo y lo que le correspondía al procurador y a la defensoría del estado ecuatoriano es argumentar en ese sentido. Porque usted y yo podemos tener formas distintas de verlo, por nuestra afinidad política, ideológica, etcétera, pero el abogado, ¿No? El abogado tiene la obligación de defender al Ecuador sobre la base del cumplimiento de la constitución de la ley. De acuerdo, el abogado es del estado ecuatoriano y siempre tendrá que trabajar en función de los intereses del estado. Ahora, el tema es que, como usted lo ha dicho, históricamente, el Ecuador nunca ha ganado un proceso internacional, por desgracia, así ha ocurrido. Esto significa que todos los procuradores y los bufetes que ha contratado el estado ecuatoriano en el exterior para defender sus intereses no han servido. Es así, es así, y precisamente por eso hay que irse a la raíz del problema. Y la raíz es que en el caso que nos ocupa, estamos siempre poniendo a un árbitro hostil. Un árbitro hostil donde haya asimetría en la forma de participar de las dos partes. Porque un contrato implicará cierta asimetría, ciertos derechos equitativos, más o menos iguales entre uno y otro, y digo más o menos, porque no siempre. Pero en este caso, la asimetría es completa. Nunca, jamás, el Ecuador ha ganado un fallo inicial de manera adecuada. Esto último que acaba de suceder. Hacen un fallo de trescientos setenta y cuatro millones en el corteo final, porque se reconoce una parte de pagos por daño ambiental que tendrá que hacer la empresa. Así es, habrá un cruce de cuentas ahí. Eso es muy importante, eso es muy importante, porque también por primera vez se reconoce la existencia de pasivos ambientales. Pero cuando hacemos la cuenta, al final del día, el se ha liderado el Ecuador, una cantidad, no sé, alrededor de sesenta millones de dólares, daños ambientales, pero trescientos setenta y cuatro millones al corteo final, por un arbitraje donde no debía haber perdido el Ecuador porque no violó ninguna. Ahora, economista Borja, las cosas están dadas, lamentablemente, en perjuicio del estado ecuatoriano. Y el procurador ha anunciado que va a buscar los mecanismos de repetición que establece la constitución y la ley. En ese caso, pues, habrá que determinar a los funcionarios que intervinieron en esta decisión que ahora le produce esta pérdida enorme de recursos económicos al país. Así es, así es, y como yo le mencionaba, aquí hay responsabilidades y esos variantes. Desde la forma como se firmaron esos contratos, desde la forma como no se contemplaron algunos elementos que tendrían que haberse contemplado porque el mercado petrolero es cambiante y no se lo hizo, y e incluso algunas omisiones en la forma de liquidarlos, la participación del estado en el periodo que hay entre el aumento del precio y la normativa de la ley cuarenta y dos de los dos mil seis que permite de alguna manera regular esa participación. Por supuesto, en ese sentido hay que salir. Vamos a ver cómo se dilucida el tema, los días corren, hay un plazo que está corriendo, que le dieron al estado ecuatoriano para ejecutar este pago que lastima gravemente ya las enclenques finanzas públicas que tiene nuestro país, por desgracia. Queremos agradecer al economista Diego Borja, ex ministro de economía y finanzas, muchas gracias por habernos atendido, economista. Gracias, gracias. Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.